También Alberto Fernández habló de otras cosas, ¿eh? Habló del tema de los detenidos, que está bien que vayan escarcelando a quienes están siendo investigados. También tuvo otros mensajes, después los repasamos. Vamos con el tercero de los temas. Tercer título, a ver. Siete de los presos K. Y bueno, era lógico, no queda nadie. Dentro de seis meses no va a quedar nadie en el loro, en la cárcel. Pero lo lógico es lo ilógico. Bueno, en Argentina es así. A ver, no vivimos en Canadá, en Suiza o en... No, la cuestión es naturalizarlo, no es natural. Está naturalizado. O sea, que los jueces miren el almanaque. Perdón, los jueces miren el almanaque. Y la gente votó a una candidata a vicepresidente que está imputada en muchas causas de corrupción. Y que estaría presa si no tuviera juicio político, si no tuviera el beneficio del juicio político. La gente no le importó, fue y lo votó. Pero los jueces no deberían actuar de ninguna manera bajo esa batuta. Yo estoy de acuerdo con tu posición. Yo estoy de acuerdo con tu posición. ¿La Facultad de Derecho tendría que...? No, la Facultad de Derecho no tiene que cerrar. No, no digo cerrar. La Facultad de Derecho tendría que meterle una materia. La Facultad de Derecho no tiene la culpa de lo que hacen los jueces. ¿Y pero qué enseñan en la Facultad de Derecho? Los jueces son los jueces, no son la Facultad de Derecho. Lo que enseñamos en la Facultad de Derecho es otra cosa. Sí. Ahora, los jueces yo te doy la razón, pero también te digo lo siguiente. Lo que te digo es lo siguiente. ¿No se habla de esto en la Facultad de Derecho? Sí se habla de esto. Hace 30 años que enseño Derecho Constitucional. Sí. Pero a la gente hay que enseñar la realidad. ¿Y qué dice la Facultad de Derecho de esto? ¿Y qué va a decir la Facultad de Derecho? Nada. ¿Qué dice? Cada uno enseña lo que quiere. Alberto Fernández también enseña en la Facultad de Derecho. ¿No debaten esto? Sí que se debate. Pero perdón, yo insisto. Los jueces son parte de la sociedad que vota una candidata a vicepresidenta que está imputada en causas gravísimas de corrupción. Entonces los jueces, parte de esa misma sociedad, se adaptan también al humor social. No debería ser así. Yo estoy de acuerdo que no. Estoy en tu misma posición. Hago la otra lectura. No le pidamos a los jueces ser héroes. ¿Por qué no? Porque nadie les paga para ser héroes. Héroes. Pero no se trata, ser héroe no se trata de dinero. Ya lo sé. Vos me discutís como si yo estuviera en la otra posición. No, 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 estamos en la misma posición. Estamos en la misma posición. Es como que un policía pueda trabajar mal porque la sociedad es mala o que un médico no opere bien porque... Bueno, es lo que ocurre. El hospital es malo. Es lo que ocurre en la Argentina. ¿El hospital es malo o el médico tiene que operar bien? Es lo que ocurre en la Argentina. Los jueces tradicionalmente... Entiendo que estás en la misma posición que yo. Entiendo que estamos hablando de lo mismo. ¿Puedo decir algo? No, 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 no estás en la otra posición. Yo estoy haciendo un análisis muy realista de lo que es la Argentina. La cuestión es naturalizar lo que no es natural. Sí, Lorena. Bueno. No, lo que quería agregar, también en una tercera posición, que no sé si con quién estoy, con quién no estoy, no importa. Los estoy escuchando a ambos. Coincido. Es la misma posición. Es la misma posición, pero sí coincido con esto que dice Guille, Adrián. Que un médico, por más que el país esté mal, el médico opera bien. El 90% de los médicos actúan bien. Y el 90% de los jueces no actúan bien. Y esto lo tenemos que reconocer. No, el 90% de los jueces, estamos hablando de Comodoro Pi, hay jueces que actúan bien. Jueces federales. Los jueces civiles, los contenciosos administrativos. Yo conocí gente de contenciosos administrativos, una jueza Sarmiento, que se enfermó y terminó con Parkinson por haber atendido a alguien. Pero no podemos hablar de un caso. No estamos hablando, estamos hablando de Comodoro Pi. Sí, sí. Bueno, ni más ni menos, ni más ni menos que Comodoro Pi con las causas de corrupción. Y de acuerdo, Lorena. Ahora, los médicos, por más que... no son un reflejo de cómo está el país. Porque los médicos actúan bien. Los docentes también. Por más paro, por más machaca. No sé, no sé, Lorena. En el caso de la justicia, no. No, Lorena, no sé si todos los docentes actúan bien cuando... Claro. ...todos los docentes hacen... Hay muchos docentes que hacen paros eternos. No sé si todos los médicos actúan bien cuando un médico te corta la... No lo dudo. Cuando un médico te corta la pierna y tenía que operarte la otra pierna. Sí, sí, sí. Pasan todos los fueros. Acá tenemos un sector muy raro de la justicia que es Comodoro Pi. Sí. Y Comodoro Pi actúa de esa manera. Yo estoy en contra de esa manera de actuar. Pero hay como un análisis realista. Sí, sí. Y en parte de ese análisis realista también es señalar que la sociedad votó a Cristina Kirchner con todas las letras. No digo nada contra Alberto, no tiene nada que ver acá. Sí, sí. Votó a Cristina Kirchner cuando Cristina Kirchner está imputada de gravísimas causas de corrupción. Y a la sociedad, a una parte de la sociedad no le importa. Pero ahí estás adhiriendo un poco a lo que dijo Macri. Bueno, ustedes lo votaron, fíjense. No, yo no adhiero a Macri. Viste que Macri al otro día las pasó y dijo, y bueno, esto es el resultado de lo que votaron. Hay una cuestión. Estoy teniendo la posición de Macri, estoy teniendo mi posición porque me parece que hay que decir...